¿Tú tienes tu aceite? Además de eso, tiene todo lo que son vegetales, frutas, frescas y los precios que ni se diga. Manuel, bienvenido. Gracias, gracias a ti por la oportunidad de nuevo de estar en tu programa, en tu visto programa, en tu visto programa de la ciudad, aquí en la ciudad de Lorenz y todos los Estados Unidos. Así es, háblame entonces de este nuevo proyecto, yo veo que está muy surtido, veo que la gente le tiene precios totalmente en especial. Sí, es un nuevo proyecto, como ya tú sabes que tenemos el Junior Supermarket número uno, en lo que es el South de la ciudad de Lorenz, entonces ahora nos trabajamos en lo que es el norte de la ciudad de Lorenz, como tú lo acabas de decir, en el 473 de la Hero Street. Estamos aquí para servirle a nuestros clientes como lo hemos venido haciendo en los últimos 8 o 9 años en la ciudad de Lorenz. ¿Y la comida? Yo veo que la gente hace fila para comer, sobre todo en el número uno y ahora aquí también en el número dos. ¿Dónde está el truco y el éxito del sabor? Bueno, tú sabes que esa mujer dominicana tiene su truco y su sabor y como tú lo dijiste, la número uno, tenemos un buen sazón, lo que hicimos fue que las cocineras de allá, traímos una para acá especializada, no, 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 especializada para cocinar ahí en la cocina de aquí. Me dice el maestro que le gusta el arroz y la habichuela, que aquí son súper especiales, que son número uno. Entonces, para una persona venir hasta acá, a la nueva localidad, usted que nos está viendo en Lorenz en este momento, que usted ya sea que quiere venir a comer, a comprar o a lo que sea, ¿dónde que estamos ubicados? Bueno, estamos en el 473 de la Hayward Street, en la ciudad de Lorenz, Union Supermarket número dos, antiguo lo que era el rincón, ahora es Union Supermarket número dos, un supermercado completamente para toda la gente de Lorenz y de las zonas. Tenemos lo que es toda la carne, fruta, vegetales, todos, arroz, todo lo que necesite en un supermercado, aquí lo van a encontrar a los mejores precios. ¿Y en especial qué tú tienes ahora? Bueno, ya mismo, ahora mismo, como tú acabas de decir, estamos poniendo el negocio para que la gente venga y vea qué es lo que hay. Tenemos muchísimos especiales, a la gente que se dé cita por aquí, que hay muchos, muchos especiales. Así que ya usted lo sabe, el empresario Manuel Batista lo invita a que usted venga por aquí a Union Supermarket número dos, los mejores precios, el mejor sabor en la comida. Todo lo que usted anda buscando en un establecimiento comercial, Orgullo Dominicano, aquí usted lo consiga. El hombre de embarque de seguridad será pues hasta la próxima. Como usted no se mueva, continúen.